Escuela sabática, la libertad de Israel Moisés y la peña, la impaciencia de Israel y la nuestra 1. ¿Por qué murmuró el pueblo de Israel en números 20 del 1 al 6? A. Porque no querían maná B. Por la falta de agua y por el lugar C. Porque querían carne B. Por la falta de agua y por el lugar ¡Correcto! 2. ¿Qué provocó que Moisés no pudiera entrar a la tierra prometida? A. Dejarse llevar por la ira A. Al herir la peña ¡Correcto! 3. ¿Cuál fue la causa de la caída de muchos israelitas? A. Su mitomanía B. Su idolatría C. Su impaciencia C. Su impaciencia ¡Correcto! 4. ¿Qué aconsejó Dios ante la impaciencia de Israel en Éxodo 14 del 10 al 14? A. A. Que fueran cortados B. Que confiaran en él C. Que fueran a tomar agua de la peña B. Que confiaran en él ¡Correcto! 5. ¿A quién se pone como ejemplo de paciencia en Santiago 5 del 7 al 11? C. A. A los profetas, al Señor Jesús y a Job B. A Abraham y Moisés C. A Job y Elías A. A los profetas, al Señor Jesús y a Job ¡Correcto! 6. ¿Qué pasa cuando las cosas que deseamos no se cumplen en tiempo y forma? A. Somos felices B. Soy paciente C. Hay tormento en el corazón C. Hay tormento en el corazón C. Hay tormento en el corazón ¡Correcto! 7. ¿Qué grande bendición encontramos para el hombre en Segunda de Pedro 3.9? A. La ira de Dios B. El amor de Dios C. La paciencia de Dios C. La paciencia de Dios 8. ¿Qué necesitamos para salvar nuestra alma? A. Ser fuertes B. Ser pacientes C. Ser positivos B. Ser pacientes C. Correcto C. Los invitamos para el próximo cuestionario Paz a vosotros C. La paciencia de Dios C. La paciencia de Dios